Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, de esa donde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos al par Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, necesito un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, vi que estuva Mami, que rica te genuva Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no so' tú Pero yo quisiera amanecer en nub En una playa por Bali sin a campo Pide otro mosco, no Ey Que ande en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ande en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Eh, eh, que se joda Ay Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres payaca Tú que eres payaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres payaca Tú que eres payaca Gracias.